Y antes de seguir gozando, quiero darle las gracias a todos mis amigos que están aquí. Todo el que está aquí es porque hay algo 100%, como dicen. Mi amigo Toquín Fante, la gente de Robinson Díaz que está por ahí también, José Manuel y todos mis amigos que están aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!